¿Qué es la reflexión del alma? Que se titula, Juguete de Todos, Muñeca de Nadie. Hasta que finalmente dos historias totalmente distintas, como el cálido día y la fría noche. Pero unidas por un pasado en común, deciden coexistir y tomarse un café en medio de algún lugar totalmente homogéneo. Tan solo por un lapso de tiempo, previamente establecido por sus diferencias. Con la única intención de remover un poco el pasado y dar respuestas contundentes a tres interrogantes varadas en el pasado. Fríamente pregunta el presente, ¿Por qué esperaste tanto tiempo para intentar recuperarla? Responde el pasado de manera sutil. Ciertamente no sabría cómo explicarlo. Lo único que sí te puedo decir, es que a lo mejor nunca estuve tan ausente como te lo hicieron creer. Nuevamente pregunta el presente, ¿Alguna vez llegaste a amarla de verdad? Nuevamente responde el pasado y con gran sabiduría. Tal vez, mi querido hermano, pero con el sigiloso paso del tiempo, me fui dando cuenta de que no vale la pena luchar por alguien así. Alguien que me negaba ante los demás por razones de ego y aquel dilema al que todos denominaban como doble moral. Pero quizás, eso no fue lo peor, sino más bien que durante todo el tiempo que hemos estado juntos, antes, durante y después de su relación contigo, entendí que una persona como ella, no era digna para representar mi persona. Y por ello, decidió otorgarle el puesto que realmente merecía, como una simple amante más. Y al mismo tiempo, dejarla ser feliz contigo en calidad de novia, hasta que las ganas de pasarla bien, nos volvieran a juntar. Para cumplir aquellas múltiples propuestas indecentes que a tus espaldas nos profesábamos. Pregunta el presente, ¿y por qué ahora que no hay obstáculos en su camino, no se dan una nueva oportunidad para ser feliz? Tranquilamente contesta el pasado. Retomando mi segunda respuesta, literalmente te puedo decir que quizás aún me gusta, y que siento muchas cosas lindas por ella, pero independientemente de ello, debo citar aquella frase popular que nos dice que el amor no quita conocimiento. Y aunque las cosas no sucedieron tal cual te las contaron, hay algo en lo que sí coincidimos mentalmente. Y es que mientras meditaba solas todo el embrollo generado por las mentiras, llegué a la mera conclusión de que lo mismo que me hizo a mí, te lo hizo a ti, a algunos más, y finalmente a todo el que venga. Reflexiones del alma Hasta aquí la majestuosa participación de tu frasiólogo favorito, J.M.M.P. Frases 88 J.M.M.P.